Hola a todos mis alumnos. En la última clase yo hablé acerca de los verbos modales y auxiliares y cómo no deben mezclarse. Pero me di cuenta de que realmente sólo hablé de un verbo modal y es el verbo will. Ahora en esta clase vamos a hablar acerca de los demás verbos modales, cuándo y cómo usarlos. ¡No se vayan! Bienvenidos a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Hoy estamos haciendo una continuación de la clase pasada, donde hablé acerca de los verbos auxiliares to do, to be y to have, y cómo usarlos y cómo no se deben mezclar. Pero también hablé acerca de un verbo modal, que es el verbo will. Es el verbo modal que usamos para el tiempo futuro. Hoy vamos a hablar acerca de los demás verbos modales. Hay ocho verbos modales en inglés. Bueno, si cuentas ought to, entonces hay nueve. Pero hoy vamos a enfocarnos en los ocho más comunes. Pero primero, ¿qué es un verbo modal? Un verbo modal no es igual que un verbo auxiliar, porque los verbos auxiliares se conjugan. Tengo que decir I do, pero he does. I am, you are, he is. You have, she has. Conjugamos los verbos auxiliares. Los verbos modales no se conjugan. Nunca. Se quedan como están. Y la otra diferencia es que, aparte de will, los verbos modales no se utilizan para tiempos verbales. Se utilizan para otras cosas, para comunicar otras ideas aparte de tiempos verbales. Entonces, vamos a ver cuáles son. Los ocho verbos modales en inglés son will, would, should, must, can, could, may y might. Vamos a hablar de cada uno rápidamente. ¿Cuándo y cómo usar cada uno? No vamos a pasar mucho tiempo en cada uno porque voy a hacer una clase sobre cada uno específicamente. Así que rápidamente vamos a decir, pues ya vimos el verbo modal will en la clase sobre el tiempo futuro simple. Para repasar esa clase, pueden hacer clic aquí. Entonces, habiendo visto esa clase, ya saben que will es para el tiempo futuro y que tiene contracciones. Hace contracción con todos los pronombres personales y también con la palabra not en su forma negativa. Así que la forma afirmativa es will y la forma negativa es won't. Y como digo en esa clase, para hacer una pregunta, simplemente tienes que poner el verbo modal antes del sujeto. Entonces, tú vendrás es you will come, pero tú vendrás es will you come. Igual con la forma negativa. Tú no vendrás, you won't come. Tú no vendrás, won't you come. Y es igual en el caso de todos los verbos modales. Para formar una oración con un verbo modal, pones el sujeto, luego el verbo modal y después el verbo principal en su forma base. O sea, no se conjuga y tampoco ponemos to adelante. You will eat. No decimos you will to eat. Y también el verbo modal no cambia de acuerdo con la persona. No se conjuga. Es igual para todos los pronombres personales. I will, you will, they will, we will, he will, she will, it will. Igual. Y todos los verbos modales son así. No se conjugan, son iguales para todos los sujetos y por eso son un poco más fáciles que los verbos auxiliares. Entonces sigamos con el siguiente verbo modal. Would. Would. Aunque se escribe w-o-u-l-d, se pronuncia would. La l es muda y es un poco raro, pero así se pronuncia would. Would. ¿Y para qué usamos would? Would es para las cosas condicionales. O sea, se usa cuando la acción tiene una condición. Por ejemplo, si tuviera un millón de dólares, compraría una mansión. Eso de compraría es condicional porque está condicionado en tener un millón de dólares, lo que realmente no tengo. Y en español así expresamos el modo condicional con ia, i-as, i-amos, i-an. Compraría, comprarías, compraríamos, comprarían. Pero en inglés, en vez de hacer eso, simplemente colocamos would adelante del verbo. If I had a million dollars, I would buy a mansion. Y así de fácil. Y en la forma negativa, como siempre, ponemos not después de would y decimos would not. I would not buy a mansion. No compraría una mansión. Pero también hay una contracción con would y not. Lo que hacemos es que agregamos n-t después de would y se pronuncia wouldn't. Así que, I would not buy a mansion. Viene siendo, I wouldn't buy a mansion. I wouldn't buy a mansion. El siguiente que vamos a ver es el verbo modal should. Should, igual que would, es O-U-L-D, pero se pronuncia should. ¿Y para qué se usa should? Should se usa cuando decimos que alguien debería hacer algo. Deberías ir al doctor. You should go to the doctor. Él debería saberlo. He should know it. Y así de fácil es. Cuando decimos debería en español, en los mismos casos decimos should en inglés. Sujeto, should, verbo. Y bueno, como dije, hace contracción con not en su forma negativa. Should, n-t. Y se pronuncia shouldn't. Shouldn't. No deberías hacer eso. You shouldn't do that. You shouldn't do that. No deberíamos estar hablando de esto. We shouldn't be talking about this. We shouldn't be talking about this. Y así es. Should es debería. El siguiente verbo modal es must. Must. Y must es similar a should. En vez de debería es debe. Debo, debes, debemos. Así. Es un poco más fuerte que debería, ¿verdad? O sea, deberías hacerlo es you should do it. Pero debes hacerlo es you must do it. You must do it. Debes hacerlo. Ella debe estudiar si quiere graduarse. She must study if she wants to graduate. She must study if she wants to graduate. Must, debe. También tiene una contracción con not. Y como siempre es con n-t al final. Y se pronuncia mustn't. Mustn't. Ahora la t de must es muda cuando hace contracción. Mustn't. Pero la contracción negativa de must y not, mustn't, no es tan común, de hecho. Es una excepción. Casi siempre usamos la contracción. Pero en el caso de must, es más común no usar la contracción. No debes hablarle así a tu madre. You must not talk to your mom like that. O you mustn't talk to your mom. Pero mustn't no es tan común como must not. El siguiente verbo modal es interesante. Es can. ¿Qué quiere decir can? Poder. El verbo poder. En inglés, poder o can es un verbo modal. Lo cual quiere decir que no se conjuga y siempre va con otro verbo en su forma base. O sea, no hay conjugaciones. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos. Todos estos son iguales. Can. I can. You can. We can. They can. He can. She can. It can. Es lo mismo. Ustedes pueden hablar inglés. You can speak English. Nosotros podemos hacerlo. We can do it. Yo puedo ir contigo. I can go with you. Así de fácil. Sujeto. Can. Verbo principal en su forma base. Y la forma negativa de can es una contracción con can y not. Y es can. Pero como can ya termina con una N, no agregamos N. Simplemente agregamos apóstrofe T. C-A-N apóstrofe T. Y se pronuncia can't. Can't. Yo puedo ir contigo. I can go with you. Yo no puedo ir contigo es, I can't go with you. I can't go with you. No podemos hacerlo. We can't do it. We can't do it. Mucho cuidado con can y can't. Porque cuando los nativos hablantes hablamos rápido, en una conversación normal, es difícil escuchar la diferencia. Bueno, para un nativo hablante, no. Pero para los que están aprendiendo apenas, es difícil escuchar la diferencia. Porque a veces, apenitas pronunciamos la T en can't. Mucho cuidado. Por ejemplo, en vez de decir, we can't do it, cuando hablo rápido digo, we can't do it. We can't do it. No sé si escucharon ahí la T. Voy a decir las dos oraciones, afirmativa y negativa, a ver si escuchan la diferencia. Afirmativa, we can't do it. Negativa, we can't do it. We can't do it. Vamos a ver eso en otra clase, las diferentes pronunciaciones de la letra T. Porque pronunciamos la T diferente cuando viene al final de una palabra como en can't. El siguiente verbo modal es could. Similar a would y should. Tiene O-U-L-D, pero se pronuncia could. ¿Para qué se usa could? Could es la forma condicional de can. En otras palabras, es podría. Yo podría, tú podrías, nosotros podríamos, así. O sea, yo puedo ir, es I can go, pero yo podría ir, es I could go. Could también es la forma pasada de can. Es la forma tanto condicional como la forma pasada. Entonces, para decir, yo podía ir, también digo, I could go. ¿Sabes de cuál estamos hablando? Por el contexto de la conversación. Y también hace contracción con not en su forma negativa. Agregamos n' t y se pronuncia couldn't. Couldn't. No pude hacerlo. I couldn't do it. Él no pudo entrar. He couldn't enter. El siguiente verbo modal es may. May. May es interesante porque may es como can, es poder, pero cuando estamos hablando de permiso. Puedo porque tengo permiso. Y si quiero pedir o dar permiso, también uso may. Por ejemplo, para decir, ¿puedo ir al baño? No digo, can I go to the bathroom. Mucha gente lo dice, pero realmente no es correcto. Porque si dices, can I go to the bathroom, lo que estás preguntando realmente es si tienes el poder de ir al baño. Si eres capaz de ir al baño, entonces no es correcto. Para preguntar, ¿puedo ir al baño? Para pedir permiso para ir al baño, dices, may I go to the bathroom. May I. Y es como decir, ¿tengo permiso de ir al baño? O, ¿me das permiso de ir al baño? Y entonces, si la persona me dice, may I go to the bathroom, y le quiero dar el permiso, digo, yes, you may. You may go to the bathroom. May también tiene una contracción con not. Es may con n apóstrofe t. Y se pronuncia mayent. Mayent. No puedes ir al baño. You mayent go to the bathroom. Pero igual que must, en este caso, es más común decirlo sin la contracción. May not. You may not go to the bathroom. Eso es más común que mayent. De hecho, mayent casi no se dice. Casi nadie dice mayent. Tal vez algunas personas ya mayores de edad, pero realmente casi nadie lo dice. Y el último verbo modal que vamos a ver en esta clase es might. Might. Es M-I-G-H-T, pero se pronuncia might. Se usa might para expresar una duda sobre una acción. Es como decir tal vez o quizás. Tal vez lo haga, quizás lo haga, pero no estoy seguro. He might come with us. Eso es como decir, tal vez él venga con nosotros. Él no está decidido. Tal vez venga, tal vez no. He might come with us. Tal vez lleguemos a la casa a eso de las 10 de la noche. Quizás lleguemos a las 10. No estamos seguros a qué hora vamos a llegar, pero quizás como eso de las 10. We might get home at 10 o'clock. O sea, es una duda. Tal vez, quizás, algo así. También tiene su forma negativa con not y agregamos N-T y se pronuncia mightn't. Mightn't. Sé que es un poco difícil, pero sí se dice mightn't. Pero las buenas noticias son que también en el caso de might, not, la contracción es menos común que might not. Es más común decir might not que mightn't. De hecho, casi nadie dice mightn't. Decimos might not. Tal vez llegue a las 10. Tal vez no. I might arrive at 10, but I might not. I might arrive at 10, but I might not. They might not need help. They might not need help. Tal vez no necesiten ayuda. Quizás no necesiten ayuda. They might not need help. Y estos son los verbos modales en inglés. Lo que no hemos cubierto son las preguntas, pero como dije, es exactamente como en el caso de will. Para hacer una pregunta con un verbo modal, lo que hacemos es que colocamos el verbo modal antes del sujeto. ¿Te gustaría un vaso de agua? Would you like a glass of water? Would you like... Verbo modal, sujeto, verbo principal. Y así de fácil en el caso de todos los verbos modales. ¿Me pueden ayudar? Can you help me? En vez de you can help, que sería me pueden ayudar, o sea, una afirmación. Decimos can you. Verbo modal primero. Can you help me? ¿Me pueden ayudar? ¿Debo hacerlo? Must I do it. Must I. Verbo modal primero. Sujeto, verbo principal. Must I do it. También en el caso de la forma negativa de estos verbos modales. Para hacer una pregunta, ponemos la forma negativa del verbo modal primero. ¿No deberías estar en cama? Shouldn't you be in bed? Shouldn't you be in bed? ¿No podrías decirme cómo se hace? Couldn't you tell me how to do it? Couldn't you tell... Verbo modal. Sujeto, verbo principal. Couldn't you tell me how to do it? Y estos son los verbos modales, cómo y cuándo usarlos. Pero hay una cosa más de que tenemos que hablar. Tal como en el caso de los verbos auxiliares, también en el caso de los verbos modales, no se pueden usar juntos. Para decir, yo podré, no digo, I will can. No puedes usar dos verbos modales juntos. O, quizás deberías hacerlo. No puedo decir, you might should do it. No se pueden usar juntos. O, he would can go. Para decir, él podría ir. No puedes hacerlo. He, would, can, go. Dos verbos modales juntos. No va. No se puede. No tiene sentido. Como dije en la primera clase sobre los verbos auxiliares y modales, mucha gente se confunde porque en la escuela, y es cierto, pero les dicen que don't y doesn't son para la negación. Y entonces, quieren usar esas dos palabras para negar cualquier oración. Pero no se puede porque esas dos palabras, don't y doesn't, solamente son para negar en el tiempo presente simple. Y no se pueden usar para negar verbos modales. Por eso, cada verbo modal tiene su propia forma negativa. Para decir, no puedo, no digo, I don't can. Simplemente se dice, I can't, porque el verbo modal tiene su forma negativa. O, she doesn't would come. Para decir, ella no vendría. No colocamos doesn't porque doesn't solo es para el presente simple. Simplemente usamos la forma negativa de would, que es wouldn't. She wouldn't come. Entonces, como un repaso, hay ocho verbos modales en inglés. Will, would, should, must, can, could, may, y might. Los verbos modales no se conjugan y siempre van acompañados con un verbo principal en su forma base. Para negar una oración con un verbo modal, simplemente colocamos not después del verbo y hay una contracción para cada uno con not. En el caso de cada uno, casi siempre usamos la contracción a excepción de must, may, y might. Para hacer una pregunta, tanto en la forma afirmativa como negativa, simplemente colocamos el verbo modal antes del sujeto. Y ya está. Y la única otra cosa que tenemos que recordar es que los verbos modales no se pueden utilizar juntos. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora la tarea. Abajo en la descripción del video puse algunas oraciones en español. Simplemente las tienes que traducir al inglés utilizando el verbo modal apropiado. Y después de traducir cada oración, quiero que la conviertas en la forma negativa y la forma de pregunta. Si tienes alguna duda o pregunta, la puedes dejar abajo como comentario. Gracias por estudiar inglés con el güero. Si te gustó la clase, por favor, dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.